2.800 millones de pesos pueden llegar a mover los préstamos gota a gota por un día en Colombia, según un estudio de la Universidad Central. El informe confirma que cada 28 horas se capturó en el año 2018 a uno de estos prestamistas. ¿Alguna vez ha solicitado un préstamo gota a gota? No, ¿por qué? Porque lo he preferido en entidades formales. No, 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 nunca. ¿Por qué? Porque te arruinan. No, porque esos son los agiotistas, eso es una especulación, pero eso ha sido resultado por las políticas bancarias, por tanto trámite y tanto problema y los intereses tan altos que prestan los bancos. Los departamentos que más registran préstamos o transacciones de este tipo son Antioquia, Nariño, Cundinamarca, Boyacá, Valle del Cauca. Estas estructuras mínimo tienen cuatro roles. El volantero que se encarga de la difusión, porque recordemos que el préstamo gota a gota no es ilegal, entonces se hace en vía pública la difusión de dónde se tiene que acercar para el préstamo. Luego vienen los administradores que hacen el desembolso directo, los cobradores que se encargan de ir casa a casa o comercio a comercio a cobrar los intereses, y finalmente el administrador de todo el proceso logístico. Los préstamos gota a gota no son un delito. Sin embargo, dice el texto, que se incurre en ilegalidad cuando se practica usura, es decir, cuando el cobro de intereses exceda la tasa de usura certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, y cuando se usen actos delictivos como la amenaza o extorsión directa o indirecta para el cobro de sumas o intereses de las mismas. En Latinoamérica en los últimos dos años tenemos un aumento del 23.4% en este tipo de préstamos. Ya no solo es Colombia, sin desestimar que aquí existen las estructuras más fuertes frente a esta situación. El negocio gota a gota funciona así. Por ejemplo, si a usted le prestan un millón de pesos por un mes, deberá devolver un millón doscientos mil pesos. Si es por doce meses, deberá devolver tres millones cuatrocientos mil pesos. La usura es un delito y genera prisión de dos a cinco años. El presidente Iván Duque en las últimas horas planteó, para aquellas personas que están atrapadas en el gota a gota porque están reportadas por cifras mínimas, lo que deberíamos permitir es que puedan ingresar al sistema sin condonación y volver a generar ese historial de crédito.